Con motivo de su décimo aniversario, Clínicas Guadalhorce va a poner en marcha la segunda jornada de conferencias que tratará sobre la prevención del cáncer de mama y cuello de útero en la mujer y en la que también ha sido importante la colaboración de Unsi por la Vida, ya que trata un tema que les repercute directamente. La conferencia va a tratar sobre el cáncer de mama, cómo prevenirlo, por qué se hacen los screenings de mama, que son las mamografías que nos hacemos periódicamente, vamos a explicar cómo se hacen, por qué se hacen, a qué personas va dirigida, también vamos a explicar un poquito lo que es la vacuna del papiloma, que también está tan de moda, los grupos o personas que es preferible que se la pongan, por qué es bueno que se la pongan, a quién le puede resultar, a quién no, y la relación del papiloma con el cáncer de cuello de útero. Esta charla será ofrecida por dos ponentes muy reconocidos dentro del mundo sanitario. Laura López Cazaña y don Andrés López Díaz. Don Andrés López Díaz es el jefe de servicio del Hospital Quirón y trabaja también en el Hospital Materno, además de presidente de varias asociaciones a nivel nacional y demás. Para la Asociación Unsi por la Vida, esta charla es muy importante para que los asistentes se informen de cómo pueden conocer los síntomas de estar padeciendo esta enfermedad. Creemos que es muy interesante estar bien informados, porque la información siempre es importante para conocer tu cuerpo y para notar los síntomas de que algo puede haber estado sucediendo. Y esperamos veros a todos allí para recibir esa información. Desde el Ayuntamiento se agradece que se organice este tipo de conferencias por parte de Clínicas Guadalhorce y que Unsi por la Vida colabore. Desde el Ayuntamiento damos las gracias a la Asociación Unsi por la Vida y a la Clínica Guadalhorce por esta iniciativa tan importante que han tenido. Hay bastante preocupación con el tema del cáncer en Alaurín y con esta conferencia que se va a llevar a cabo el día 29 a las 8 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal, pues animo a que todas las personas que se puedan acercar, que se acerquen y que conozcan cuál es la sintomatología y así es la forma mejor de prevenir. En definitiva, una importante conferencia a la que pueden asistir de manera gratuita y que tendrá lugar el jueves a partir de las 8 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal.